...tacar algo, Sonia, para marcar. Son terrenos que, bueno, están al lado de la vía, son terrenos fiscales, son terrenos que se han rellenado en su momento, por eso vemos también una tierra bastante oscura, que está bien, bien confeccionada con residuos, desechos, como podemos ver, una montaña de tierra que se fue retirando. Pero bueno, estuvo también trabajando en el lugar la gente de defensa civil, lógicamente, para ver. Principalmente, sí, las condiciones de la casa están para ser habitadas nuevamente, más allá de que tienen que ser ubicadas las familias, por lo menos para que no corra peligro la estructura. Si te parece, compartimos el informe para conocer la opinión de un profesional. Esto fue un caño que reventó, un caño de agua, de aparentemente 400 milímetros de diámetro, y bueno, justo revienta en una casa donde es un asentamiento, o sea, si bien la casa está bien construida, es un asentamiento irregular, decididamente no puede estar acá, pero bueno. Ahora bien, están cavando para buscar el caño y repararlo. Bien, ¿qué pasa con la estructura? ¿Cómo la ha visto? No, estructuralmente está bien la casa, por ahora está bien, no creo que tenga que... O sea, no le afectó en lo más mínimo, excepto ahora están haciendo el pozo, viste, bueno. No, pero las paredes, el techo... No, 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 no denota ninguna rajadura, el techo es de chapa, es muy liviano, o sea que no hay... ¿Qué va a pasar con las familias? ¿Van a poder estar aquí o no? ¿Es peligro? Eso estamos pensando que la familia la vamos a tratar de reubicar, porque no podemos usar la casa hasta tanto se terminen los trabajos, ¿no? Pero bueno, hay que organizar un poquito todo esto y ver primero... Tengo que llamar a promoción social, bueno, hay que activar el mecanismo previsto para esto. Acá corre un cañón, para empezar esta gente no tiene que estar aquí, porque bueno, no hay mucho tráfico de trenes, pero si hubiera, no sé, dos o tres trenes diarios, esta vivienda sí se rajaría, porque la vibración hace que no soporten, de hecho no va a soportar. De ahí que tiene que haber una determinada distancia para... ¿Cuál es la prudencia de la distancia? Sí, la distancia la pone el ferrocarril, en definitiva, pero bueno, es más, esto lo iba a reubicar el ferrocarril, que quedó todo, aparentemente por lo que me decía la gente, ¿no? Claro, y escuchamos, claro, la vivienda no debería estar ahí, en principio, ¿no? Eso es lo que ocurre y el principal problema de viviendas que hace tiempo están construidas en esta zona. Decía la señora hace cinco años que vive en esa casa, pero entiendo que la debe haber comprado ya una casa que ya estaba levantada desde allí desde hace tiempo. Claro, lo que nos comentaba Mónica es que su situación es similar a la de otros vecinos, que si se fijan ustedes, la línea de edificación es pequeña la que ha quedado emplazada al ladito de la vía del ferrocarril, porque son alrededor de cuatro o cinco casas que todavía quedaron por reubicarse. Estas son las casas que todavía quedaron pendientes, y como nos mencionaba ella, sí, les habían dicho que se tenían que retirar cuando comenzó la obra de todo lo que es esta estación de trenes de la zona sur de la ciudad. Bueno, lo cierto es que no se llegó a trasladar, y la realidad es que por debajo de esta línea está este conducto importante que suministra agua a la zona sur de Rosario y a Villa Gobernador Galvez, con lo cual ahora está restringido el suministro en un sentido de que ha disminuido la presión a razón del trabajo que se está realizando acá. Claro, con el acueducto Flamariano uno tiene que ver esta obra y ese conducto que liga Rosario con la vecina localidad. Bueno, Ceci, frente a cualquier novedad volvemos a hacer contacto. Gracias. Cómo no, hasta luego. Bueno, volvemos con la información en vivo y en directo a nuestra ciudad, a la zona sur, donde está trabajando Cecilia Casabone, después de la rotura del Flamarion uno, este acueducto, y sobre él había una vivienda, hay una vivienda en realidad. Ceci, ¿qué está pasando ahora? ¿Siguen trabajando? Sí, siguen trabajando. Los chicos están acá, como podrás ver, la profundidad del pozo ya prácticamente superó los dos metros como se había estimado, y encontraron la falla. Al parecer está justamente donde cavaron, donde hicieron este agujero en la casa, en donde al parecer había en este caño principal una conexión clandestina de años, el cual habría provocado una rotura por la antigüedad propia de esta conexión, según nos dijeron algunos técnicos de aquí de la cuadrilla de Aguas Santa Fecinas, y esta rotura provocó que se inunde y aflore el agua hacia la superficie, con lo cual ahora están empezando a trabajar en la reparación. Le van a poner una abrazadera de gomas, como explicaron, para poder ver después de liberar el cierre preventivo que habían hecho de la conexión de agua, para, bueno, ahí sí corroborar de que no haya pérdidas. Con lo cual, ahora el proceso sería de arreglar el caño, liberar nuevamente la corriente de agua, y en el caso de que no haya otra filtración y otra pérdida, esto terminaría el trabajo de hoy, se taparía el pozo y se haría la reparación correspondiente de la vivienda. Así están por ahora los chicos, trabajaron desde tempranito, hicieron el pozo, y ahora ya se encontró, justamente hicieron bien, encontraron el defecto donde estaba el caño roto. Claro, porque se tenía temor de que podía ser en otro lado. Claro, ¿a cuántos metros está trabajando ese operario? ¿A cuántos metros está trabajando ese operario que vemos recién? Martín, ¿a cuántos metros estás trabajando vos más o menos? ¿Dos metros? Dos metros más o menos, sí, dos metros de profundidad, que era lo que habíamos estimado, que era lo que nos habían dicho, que recordemos que esto mencionábamos, ¿no? Esto es zona de relleno que se ha hecho en otro momento, porque es un piso inestable, no es el piso común, no es tierra, sino hay restos de goma, hay telas, es tierra de desechos, de basura. Bien, bueno, hoy nos contaban que hay dos acueductos, uno es el Flamarión 1 y el Flamarión 2. Ese en particular, donde están trabajando los operarios, y donde estás vos, es el Flamarión 1. Bueno, habría que averiguar a ver qué es lo que sucede con el suministro de agua potable en la vecina localidad de Villa Gobernador Galvez. Hasta el momento no se han reportado ningún tipo de inconvenientes, pero bueno, vemos que además se están trabajando allí, ¿no? Sí, 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 porque aparte la diferencia entre uno y otros dos conductos es que este es de cemento, según lo que nos decían, este es el más antiguo que tiene esta zona de la ciudad de Rosario, y el otro, que es el que pertenece a Flamarión, es de hierro dúctil, el cual es otro elemento y no tendría esta misma complicación porque son dos materiales diferentes y este tiene que ver con la antigüedad también del conducto, el cual habría provocado la rotura. Pero bueno, el suministro de agua por ahora está pasando por el otro conducto, que es, como bien decías vos, el de Flamarión. Gracias, sí, sí. Hasta luego. Hasta luego.